Más el fuerte, pasa, 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 eso, ¡Eso! ¡Se dio el fuerte! Pasa, no pongo, no pongo, pongo, pasa, metenla a la cabeza. Eso, muy bien. Otra visita, ¿qué pasa? Pasa, 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 pasa. Ven a coger la tortuguita. No va a ser, no va a ser, pasa, pasa, metenla a la cabeza. Vente la cabecita. Pasa, 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 eso. Pasa el fuerte, pase el fuerte. A ver, pasa. Pasa, vaya, un poquito. Vente, arde. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasa, vaya... ¡Vamos! 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 Gracias.